Esta mañana, los vecinos del barrio de Olivos se encontraron con la postal de un camión de mudanza que avecinaba el traslado de las pertenencias del presidente con destino final a un nuevo hogar con la familia presidencial. La Quinta de Olivos fue testigo de los últimos cuatro años de presidencia de Macri, en el cual estuvo envuelto en polémicas, cenas con celebridades, encuentros con presidentes internacionales y el crecimiento de la pequeña Antonia. Dos meses antes de mudarse a la Quinta en 2015, Juliana Aguada ordenó hacer refacciones edilicias y estéticas a la casa, con un tono chic y cálido, ya que a la primera dama no le gustaba como había sido decorada en la gestión pasada. Se habla de un costo total que ronda los 18 millones de pesos. También construyó su propia huerta, famosa por sus publicaciones en Instagram, donde ha pasado varias horas con Antonia. La Quinta de Olivos tuvo su mayor remodelación en la gestión de Carlos Menem, que gastó durante sus dos mandatos 10 millones de dólares en distintas refacciones, que tuvieron que ver con equipamientos deportivos, tales como canchas de golf, fútbol, tenis y pádel, además de agrandar la piscina presidencial. La Quinta de Olivos también fue el punto de encuentro de Macri, funcionarios y miembros del gabinete. Se reunían a jugar fútbol como forma de terapia antiestrés, en la flamante cancha de fútbol que la familia presidencial también mandó a remodelar. La residencia también fue protagonista de reuniones entre la familia presidencial y famosos. Este último 26 de noviembre, Macri se despidió de la Quinta invitando a Susana, Mariana Fabiani, Oscar Martínez, Guillermo Franchilla, entre otros. Junto a Myrta Legrán, han hecho un almuerzo especial que fue televisado. Y también Tinelli fue recibido en varias oportunidades antes del quiebre de su relación. Detrás de los muros de la Quinta de Olivos, se toman las decisiones más difíciles del país. Con sus 35 hectáreas arboladas y custodiadas, guardan misterios, secretos y enigmas aún sin revelar. Lo cierto es que Macri y su familia se despiden de la extraordinaria Quinta. Y próximamente Alberto Fernández y su familia serán los nuevos inquilinos.